Con tres palabras ¿Quién se iba a imaginar que Osvaldo Sandoval iba a guardar un secreto tan grande? Osvaldo ya no me importa Ya lo eliminé para siempre Este, Janela, yo jamás te he olvidado Jamás pude encontrar a alguien que pudiera sustituirte Hijo Hombre Hola, hijo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Nada, acá Qué bueno que vienes a visitarme Pues mira, vine a verte Y también para que me des un consejo en algo muy importante en estos momentos para mí ¿Un consejo? Sí Pues, tú dirás Se trata sobre la patria potestad de mi hijo ¿Del pequeño Osvaldo? Pasa, papá, que... Bueno, un médico declaró que Jimena no está capacitada mentalmente para cuidar a un bebé Ya A mí... No me hubiera gustado que llegáramos a este punto, pero... Ella no me dejó ni... ninguna otra opción Venga, me vino Hijo Te voy a decir algo Sigue adelante con el juicio Y por favor no te sientas culpable Por un hijo No hay... Sacrificio pequeño Jamás ¿Qué tengo de ella en su tumba? ¿A dónde voy a rezarle y a llorarle de vez en cuando? Max Tu madre es Victoria Victoria Es tu madre Olvídate de él Olvídate de Leonel a Montenegro ¿Qué espera, mi amor? Voy a correr a quien quiera que sea Nadie podrá interrumpir este momento que para mí es como un sueño El más grande de mis sueños Espera Ya sea que vete ¿Cómo que vete? Te tengo que decir algo muy importante No sea lo que sea, no me importa, lárgate Es algo muy importante Déjame pasar Shh, shh, shh Mi amor ¿Qué pasa? ¿Con quién estás? Con nadie Estás con alguien ¿Con quién estás? Estaba acostado No estoy con nadie ¡Lárgate! ¿Estás con alguien? Déjame Lárgate ¡Guillermo! ¡Guillermo! Muy pronto tendré un trabajo para ti Tendrás que acompañar a Padilla A deshacernos de alguien que se ha atrevido a contrariar mi voluntad A desafiarme A enfrentarme Usted sabe que es un gusto servirle, señora ¿Será posible que... Que quiera atacar de nuevo a María desamparada? ¿Qué, qué? ¿Doña Bernarda se quería llevar a tu hijo? Ay, qué vieja más infeliz Bueno, claro que no le pide nada a la señora Victoria Porque esa hasta se atrevió a querértelo comprar Yo no necesito nada de esas dos señoras Porque yo me basto conmigo misma para sacar a mi hijo adelante Así se habla, María desamparada Así se habla ¿Qué pasa? Ay, perdón, si puedes decir Siempre hago lo mismo, ¿verdad? Perdón Hola, Nat Hola, pues ya estás adentro, mi hijo Acaba de pasar Perdón, perdón, perdón Disculpen, es que estoy... Estoy muy emocionado porque necesitaba verte urgentemente Tengo algo para ti, es tuyo ¿Mío? ¿Qué? Sí, tuyo Son los honorarios del comercial de Loble Toma Toma, es tuyo No me gusta abrir regalos ajenos Así que por favor, tómalo ¡Híjole! Bueno, pues ya te traje a tu casa Pensás que no podrás quejarte ¿Sabes qué? Me cae que cómo te gusta echar a perder las cosas ¿Yo? ¿Yo por qué? Si tú fuiste el primero que empezó No, lo que pasa es que tú estás celoso Porque la señorita Fer ya me está aceptando a mí ¡Ah, celoso yo! ¿Qué se me saqué es al revés? Además, ¿por qué dices que ya te estaba eligiendo a ti? Si no dejas de llamar a la señorita Fer ¿Qué? Pues así le hablo yo Por respeto Y últimamente eso no tiene nada que ver ¿Sabes qué, Cruz? Tú hiciste a un lado el pacto de caballero que hicimos No, tú lo rompiste ¡No, fuiste tú! No, tú lo rompiste ¡Tú primero! Tú lo rompiste Así que las florecitas, ¿quién sabe qué? Tú lo rompiste, no, tú lo rompiste ¿Qué? ¿Y este quién es? Es don Napo, un amigo de aquí en la vecindad Napoleón Bravo Ahorita los vi como viejas chilmoleras Ay, no, tú lo dijiste, no, tú Ay, me viste feo Ya, pues, ¿quién fue el estúpido Que pensó en eso del pacto de caballeros? Este Ay, me llevo a la rey Tristeza, hombre Bájense los pantalones Sean hombrecitos Y al demonio el pacto de caballeros ¿Sabes qué? Don Napo tiene razón Pues claro que la tiene Aquí mismo se rompe el pacto de caballeros Pues que se rompa, ¿cómo ves? Pues que se rompa Pues ya estás Se rompe Ay, Dios mío De veras, en serio ¿Saben qué les doy un consejo? Manden al demonio a la señorita Fer Y ustedes Sigan con su mordazo Florecita Florecita Pero tú estás seguro De que era ella Sí, padre Totalmente seguro Fue Leonela quien trató de matarme Apareció como un fantasma Después de tantos años Ah, pero y ¿Cómo es que salió de la cárcel? Tú me dijiste que le habían dado cadena perpetua No lo sé, padre No lo sé Lo único que sé Es que está libre Y está muy cerca de mí Y de mi familia Y de mi familia, padre Y temo por ellos Ya, ya Espano, cálmate, por favor Cálmate Me disparó a sangre fría, padre Y tengo miedo que también Que también pueda dispararle a Victoria O hacerle daño a Max O a Fer A mis nietos, padre Dios mío Pero tuviste que haberla denunciado Tuviste que haberle dicho a las autoridades ¿Quién te atacó? ¿Para qué, padre? Para que el escándalo estallara más pronto No, padre Quizá Quizá yo pueda convencerla para que se aleje Y que nos deje en paz Osvaldo ¿Crees que lo logres? No lo sé Con Leonella Montenegro Nunca Nunca se sabe nada, padre Nada Osvaldo ¿Por qué no te adelantas Si tú mismo le dices la verdad a Max? Tienes todo a tu favor Esa mujer se quedó en la cárcel Por matar a su amante Y si a tu hijo no le dijiste la verdad Fue para protegerlo No creo que Max te lo reproche, Osvaldo Padre Padre Padre, yo no creo que... Escúchame 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 Algunos padres Que ocultan las verdades a sus hijos Corren el riesgo de perderlos para siempre Y mi mejor consejo es que los hijos sepan la verdad De labios de sus padres Y no de bocas ajenas A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que...